El bus de los transportes López viajaba de Quetzaltenango a la capital, pero de acuerdo con pasajeros, el piloto manejaba de manera irresponsable y a excesiva velocidad, por lo que impactó con dos camionetas agrícolas. Luego del accidente, el conductor del bus quebró uno de los vidrios delanteros. de la unidad y escapó con rumbo ignorado. Bomberos municipales, departamentales y bomberos voluntarios trasladaron a los pasajeros más lesionados a hospitales cercanos. Del hecho de tránsito se trasladan a un centro asistencial, al centro asistencial de Quetzaltenango a cinco personas, las cuales presentaban heridas, erosiones, así mismo a descartar fracturas. Las personas trasladadas al hospital son Lorena Morales, de 21 años, originaria de Tecpan, Josefina Méndez, de 45 años, también originaria de Tecpan. Se traslada a Leslie González, de 40 años, que indica ser de San Martín. Aura Leticia, originaria de Xela. Salvador Canel, de 58 años, de San Pedro, San Marcos. El tráfico en el lugar del accidente fue complicado durante unas dos horas.